Radio Televisión de Veracruz es el medio público de México que más premios Pantalla de Cristal ha ganado en los últimos años. Este martes, el director general de RTV, Víctor Hugo Cisneros Hernández, entregó a productores y conductores de este medio de comunicación los obtenidos el pasado viernes en Villahermosa, Tabasco, galardonados por el Festival de Cine Pantalla de Cristal 2023, que se suman al reconocimiento a nivel nacional por el talento en distintas áreas que hacen posible la mejora e innovación en contenidos. La conductora del programa emblema de RTV, Veracruz Agropecuario, Isela Pacheco, obtuvo el galardón Revelación de Personalidad de Pantalla, Personalidad de Radio, dentro de la categoría exclusiva de premios especiales, Red México, Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. Es un día especial para toda la familia de Radio Televisión de Veracruz. Los reconocimientos se reciben con alegría, con gusto y aceptando un compromiso que esto representa. Por supuesto, yo soy el último eslabón del trabajo de muchas personas. De la L a la Q, una de las más recientes producciones hechas entre RTV y TLV, que aborda la diversidad sexual, obtuvo el premio en la categoría Formato de Programa de Opinión. Es una deuda histórica que creo que teníamos con la diversidad. En muchos años se les fue negado foros, se les fueron negadas sus voces apagadas y yo creo que era el momento, era el momento adecuado para abrir un foro donde ellos pudieran expresarse. Pero se buscaron alianzas, alianzas fuera del canal y es como llegamos con TLV, gracias a Arleth Barradas, que tiene todo mi reconocimiento que sin ella este proyecto no hubiera sido posible. La música y el universo que genera fue otro tema que se reconoció en la categoría de programa de entretenimiento Aversus, que es uno de los proyectos que con solo dos programas logró este premio. Es un programa tipo reality donde invitamos a cuatro músicos de distintos géneros a venirse a dar una encerrona de unas horas al estudio G y grabar un tema clásico. Entonces la idea es que fuera divertido y que se viera como ese proceso de creación en estudio con los músicos y pues creo que creo que salió bien, creo que nos divertimos haciéndolo y el resultado pues ahí está y ahí tenemos hoy la pantalla de cristal. Así, Radio Televisión de Veracruz se posiciona como uno de los mejores medios de comunicación públicos en el país que aborda temas ambientales, sociales y culturales en favor de la sociedad y las audiencias. Héctor Juans, RTV, más noticias.